En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Cecilia, Laura Holguín y Joaquín Paulina te saludan. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura y Joaquín. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas tardes. Bienvenida al aire de Día Radio TV y Rivadavia San Rafael. No, por favor, a usted de ir a... Bueno, Cecilia, bueno, decíamos Día Mundial contra el Trabajo Infantil, hoy viernes 12 de junio en este caso. Y, bueno, ¿qué visión tenés? Digo, ¿cómo está hoy por hoy? Si bien, a ver, quizás puntualmente en este momento esté todo más regulado, producto de que no hay, por ahí, actividades en demasía por esto del aislamiento que vivimos, o si las hay, recién se han retomado, muchas. Pero, ¿cómo es hoy el presente en San Rafael sobre esta temática? En San Rafael y en general, actualmente ha hecho, hace unos pocos días, con respecto a la pandemia del COVID-19, UNICEF y la OIT, un informe de la preocupación mundial con respecto a las causales por las... Se está transitando y la existencia es un mayor incremento en materia de trabajo infantil. Ajá, bien. Bueno, y digo, a ver, ¿cómo se previene esto a ustedes, desde la comuna al menos? ¿Cómo trabajan en la prevención de esta temática? Hace varios años que el municipio de San Rafael es parte de la Copreti, que es una institución a nivel provincial que pretende, dentro de su competencia, lo que es la prevención para la erradicación del trabajo infantil. Nosotros, bueno, este año, por razones de público conocimiento, hemos realizado ninguna actividad en concreto, más que la prevención a través de la página de la coordinación, pero todos los años anteriores hemos realizado actividades a los fines de promocionar esta erradicación. Ajá, bien. Y, a ver, este año, por ahí, al acercarse la fecha, no han podido hacer una promoción muy exhaustiva sobre el tema, producto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Pero, ya que estamos ahora al aire, ¿qué consejo darías para prevenir este tema, Cecilia? En principio, por ahí, esto entre paréntesis, me trago porque me acoplo. Me estoy ahí para escucharlo. Bien. Bueno. Pasa eso. Decías... Pero, en un principio, en principio, tener en claro qué es lo que es el trabajo infantil. El trabajo infantil es un delito en el ámbito de nuestro país, que está regulado desde antaño por la Ley de Contrato de Trabajo, que es la Ley 2744, funcionado en el año 1974, y la protección de lo que se llama el trabajo adolescente a partir de los 16 hasta los 18 años de edad. En razón de estas circunstancias, a nivel mundial, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, empezó con ciertas campañas a partir de lo que se llama los principios básicos a retractar o las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Todos sabemos que las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo son jerarquías que pertenecen las leyes según nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75 y 24, en cuadra, y de esta manera, esta organización, en vinculación con los distintos estados del mundo, determina una serie de buenas prácticas y dividiendo las competencias en materia de lo que es esta erradicación del trabajo infantil. Es así que la Argentina, en base a esto, determinó que el trabajo infantil hace unos pocos años no es un delito penal. Quien va a ser incitado por este aspecto va a ser el empleador, porque la duda siempre se presenta con respecto a los progenitores, a las familias. Pero a quien se sanciona es aquella persona que comprate o coloque en situación de trabajo infantil a niños y niñas adolescentes menores de 14 años de edad o no cumpla las reglas que determinan las leyes de protección del trabajo adolescente de los 16 y a los 18. Bien. Es así que, por ejemplo, hoy día hemos tenido la noticia que la CENAP, la Secretaría de Niñas, Adolescencia y Familia, junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y organismos de la CGP, de la CEPA Trabajadores y de la UCEP, y no me acuerdo, de otros sindicatos, han celebrado un convenio a los que quieren inscribir la competencia en cuanto a la erradicación de este trabajo infantil. ¿En los últimos años has notado en San Rafael que haya crecido lamentablemente este tema? El tema de la registración en materia de trabajo infantil y de acuerdo a la competencia en el caso concreto, porque, a ver, todos los órganos de niña y adolescencia no podemos tener registro en cuanto a la protección del sujeto de derecho que serían niña y niña y adolescente. Entonces, se distribuye la competencia. Quien puede llegar a tener un registro de acuerdo a la competencia es la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la facultad que ellos tienen, porque ellos tienen constitucionalmente y legislativamente el poder de policía a través de la inspección para poder determinar los supuestos en concreto de trabajo infantil. Cecilia, te cambio la consulta, entonces, ¿han recibido cada vez en los últimos años, no sé, en los últimos cinco años, ¿han notado que han incrementado las consultas relacionadas al maltrato, al trabajo infantil, digo? Sí, en realidad, dentro de nosotros esos órganos nos dan intervención en la facultad que le corresponde al área como municipio, o sea, como de acuerdo en el ámbito de su competencia, en lo que es los cuidados básicos de niños, niñas y adolescentes, que esa es la espera de nuestra competencia. Bien. Sí, hemos recibido en los últimos tres años, hemos recibido mayor intervención en esas circunstancias. Bueno, reiterá, porque me parece oportuno esto, ¿qué le dirías vos a... ¿cómo se detecta este tema? O sea, porque es difícil también esa parte, me imagino, ¿no?, de detectar que hay trabajo infantil. ¿Cómo se detecta el supuesto de empleadores que no cumplen con las normas que establece la legislación respectiva y contratan niños para las tareas que no deberían exercer? Obviamente que esa contratación a no poder ser registrada conforme a derechos va a ser una registración en negro, o sea, va a ser un trabajo en negro. Correcto, bueno, es que a eso iba dirigida la pregunta, porque digo, obviamente que si no lo van a blanquear a esa persona, si no se puede, no la van a poner en blanco, pero, ¿cómo se detecta eso, la informalidad y por ende el aprovechamiento sobre un menor de edad? Se detecta mediante las infecciones que están desde los órganos que tienen este poder de policía, como te decía, la subsecretaría de trabajo y el ministerio de trabajo de la nación a través de la facultad de infección. Bueno, para cualquier cosa, ¿quiénes son los que más denuncian esto? Te iba a preguntar otra cosa, pero generalmente cuando se detectan estos casos que a veces me imagino son a través de denuncias, ¿quiénes son los que denuncian esto generalmente? Hay una línea muy dispusa en lo que es el trabajo infantil que como delito es de competencia de la provincia y lo que es la trata de las personas por explotación laboral que es un delito federal. Entonces, ahí tenés que dividir entre dos posibilidades de denuncias. Los vecinos son generalmente los que denuncian estas situaciones o como te digo los órganos de los estados cuando ejercen esta función preventiva del poder de policía y a través de lo que se trata de personas por explotación laboral existe una línea que es la línea nacional del 145 que incluso adopta el mecanismo de la denuncia anónima. Bien. ¿A dónde reciben consultas? ¿En qué número? ¿En qué... ¿A dónde están? ¿Están funcionando personalmente? Estamos funcionando con las reglas impuestas por el distanciamiento obligatorio pero a partir de... bueno, del decreto nacional que declaró el tema de la pandemia y el cumplimiento de las normas hemos abierto dos líneas de consulta una línea que se encuentra en la página de Facebook de la coordinación es una línea en materia de orientación legal y otra línea en materia de orientación en salud mental aparte del abordaje que hacemos continuamente de otras situaciones que son las funciones legales. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, ¿y la dirección dijiste? ¿Repetí? La dirección de física de la... ...coordinación a través en la calle Córdoba 156 pero si a las personas se pueden comunicar también a través de la página de Facebook que es un municipio coordinación de niñez y adolescencia en Instagram en Twitter y bueno a través de los números de WhatsApp o mensajes de WhatsApp que figuran en la página de Facebook. Bien. Dijiste coordinación de niñez y adolescencia en las redes que mencionaste, ¿no? En las redes que mencionaste, exacto. Bien. Perfecto. O Córdoba 156. Gracias Cecilia por la comunicación, ¿eh? No, perdón, me acoplo por ahí. No hay drama, no hay drama. No hay drama. Gracias, ¿eh? Un abrazo. No, a usted, igualmente. Bueno, ahí estaba Cecilia Muchela, coordinadora de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de San Rafael en el marco de este Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Gracias. Gracias.